¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, como dice mi niña, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, 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 bueno. Bueno, de momento hemos llegado al Golden Pocket y ahí hemos parado. No lo tengo yo muy claro que vayamos a parar ahí y que no vayamos a venir, ¿vale? A los 37.338, que recordemos es este punto de pivote que tenemos aquí, este apoyo que hizo aquí antes de esta subida. Suelen ser puntos de pivote importantes y ha estado funcionando. Igual que tuvimos este mínimo en 32.967 aquí, ¿vale? Ahora esta zona es una zona súper importante. Dicho esto, dependerá de cómo vayamos a aceptar o cómo el mercado vaya a aceptar el movimiento. Realmente, si nos fijamos, vemos que desde, bueno, pues desde el que hicimos este máximo al arranque, ¿dónde nos hemos venido? Ayer lo dije, ¿no? Línea dorada, una zona muy probable de venirnos en todo el movimiento. Inclusive en el movimiento desde abajo podemos llegar a ese punto, ¿vale? Si llegásemos a ese punto, pues vemos que se nos va un poquito por debajo de la zona de los 37.338, pero bueno, más o menos está a punto de apoyo, ¿vale? Entonces podríamos ver las dos opciones, pero de momento vamos a ver dónde narices estamos, ¿vale? Es decir, hemos llegado a la zona Golden Pocket, hemos llegado al 0.78, y a Bitcoin le suele gustar esa zona. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un gap en la parte superior, que hemos hecho con aquí, los futuros del CME, cerraron 39.6, 360. Eso dicen, yo creo que vi ayer 39.600, bueno, me da igual, pero al fin y al cabo, en el precio del que estamos, un 1% arriba, un 1% abajo, a ver, para el que hace scalping sí, pero para el resto, pues en realidad dentro del mercado no es nada, ¿vale? Bueno, tenemos ese gap ahí, a ver qué tal se comporta la cosa. Ahora vamos a esa zona, podemos subir un poquito, luego podemos bajar un poquito, vamos a estar ahí tonteando en la zona, porque yo dudo que vayamos a salir disparados ahora, por haber cerrado ese gap. Lo que sí estamos en una hora es en una sobreventa importante, estamos ahora empezando a intentar salir de ella. A ver, esta línea de tendencia, vamos a ver si la estiramos a su sitio, más o menos por ahí, a ver si la rompemos, ¿vale? Y romperla, es un primer paso, evidentemente, y que hay que romperla, eso está claro. Pero una vez que se rompa, ¿vale? Sí que es cierto que puede volver a hacer dientes de sierra, ¿vale? Como hizo en esta caída, ¿veis? Llegamos abajo, subimos con dientes de sierra, eso quiere decir que seguimos bajando. Si no hay movimientos uniformes, ¿vale? Por ejemplo, como aquí, ¿veis? Que hay un movimiento uniforme y estamos subiendo. Si los movimientos son dientes de sierra, ¿vale? Lo que hacemos es seguir bajando. Incluso llegamos prácticamente a la mitad, otra caída, ¡pum! Otra vez, dientes de sierra. Aunque aquí tenemos un mayor impulso. Si tenemos un mayor impulso, bueno, pues algo recuperamos. Pero algo, claro, porque luego tenemos ¡pum! Bote, bote, y nos metemos otro castañazo. Hasta una zona en la que empieza a subir de una forma, no con estos dientes de sierra, ¿veis? Que va más un escaloncito, otro escaloncito, otro escaloncito. Y bueno, puede empezar a subir otro castañazo, ¡pum! Entonces, no vayamos a engañarnos y a pensar que esto mismo no puede pasar, ¿vale? Es decir, siempre decimos, no, los inversores ya han descontado esto. No, los inversores se han puesto en lo peor del mercado. Los grandes inversores siempre se ponen en lo peor del mercado. ¿Que luego el mercado mejora? Chapo, ole, ole, porque es la única forma de conservar tu capital. Y eso es una realidad. Entonces, tenemos que ver el movimiento, ¿vale? Con esta posibilidad. Si eso al final no se cumple, oye, pues fantástico. Pero si se cumple, tenemos que estar resguardados ante la posibilidad de una castaña de este tipo. ¿Una castaña de este tipo qué significaría? Que haríamos un mínimo inferior, ¿vale? Es decir, mirad dónde estamos en este punto, ¿vale? Si desde aquí tuviéramos que caer todo esto, desde este punto, evidentemente estamos más abajo, con lo cual haríamos un mínimo inferior. Personalmente, ¿esto lo va a pasar? Bueno, eso de que esto no va a pasar, vamos a ver lo de otro pisma. Y más limpio, ¿vale? ¿Que eso no va a pasar? Bueno, eso lo pensamos muchas veces. Pero, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, aquí tenemos, que ya lo hemos visto alguna vez, ¿vale? Es esto. Que no deja de ser un canal paralelo, con dos toques abajo y uno y dos toques arriba. Pena que está fallando este canal arriba, ¿veis? Ha caído, cayó abajo. Una vez que ha intentado ir arriba, no ha podido llegar a la parte superior y está fallando. Esto quiere decir que se viene abajo. ¿Vale? Lo normal es que se venga abajo. Y, si se viene abajo, también es probable que falle y caiga. Eso es una opción, ¿vale? Una opción. Ahora, estamos dentro de otra cosa también. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar el canal paralelo. Para que veáis las posibilidades que hay. Vamos a quitar esta línea de tendencia, que ya se cumplió. Y vamos a quitar esta. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Vale? Pues, tenemos que, desde este mínimo que hizo aquí, línea roja empezó a subir. Y tenemos una línea ascendente. ¿Vale? Me da igual que esa línea la tracé desde los cuerpos. ¿Vale? Vamos a trazarla desde los cuerpos. Aquí. Y vamos a trazar una secundaria. Esta es zona de soporte. Vamos a obviarla, porque ya sabemos que está ahí. Vamos a trazar su paralela. La traemos aquí. Bien, tenemos una línea inicial y otra secundaria. ¿Vale? Ahora, ¿qué tenemos aquí? También. Pues, tenemos una línea que viene aquí. ¿Vale? Es decir, desde este apoyo, resistencia, resistencia. Y es un tanto descendente. Podemos estar haciendo un triángulo. ¿Qué pasa con los triángulos? Y creo que esto es algo que ya sabemos todos. Si inicio una caída, hago un triángulo, seguiré bajando. ¿Vale? Puede ser que el objetivo sea la zona de soporte, otra vez, 30, 31, 28. Yo creo que es ahí donde debe estar el dinerito. ¿Por qué? Porque en esta pauta plana, supuesta pauta plana, todavía no lo sabemos. ¿Vale? Todavía no hemos tocado la parte inferior. Tan sencillo como eso. Es decir, si yo no he tocado la parte inferior, tendré que ir a por ella, de una forma o de otra. Y ya os dije hace tiempo, ¿vale? Que esto que hicimos aquí, se tenía que producir aquí. Y se está produciendo. Que se produzca un poquito más arriba de lo que se produzca aquí. Que se produjo ahí, no pasa nada. ¿Vale? Por cierto, el tema FTX lo vamos a ver ahora en un siguiente vídeo. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor no le interesa FTX, ¿vale? Y voy a grabar de seguido los dos vídeos. O sea, que publicaré este, mientras este se publica, estaré grabando el otro. O sea, tengo el sábado bien. Pero bueno, como me he quedado de Rodríguez, tampoco me importa. ¿Vale? Pero creo que es interesante para la gente ver las opciones que tiene FTX y vamos a ver cómo traspasar nuestro dinerito desde Binance a FTX o a cualquier sitio. Vamos, hay gente que no sabe todavía cómo hacerlo, pues vamos a enseñarles. Bien, entonces, toda esta fase que hicimos aquí, irregular, es la que estamos haciendo aquí. ¿Vale? Y debería de terminar con esta zona aquí. ¿Vale? Creo yo, que a lo mejor y posiblemente me equivoque. Pero, si yo tengo aquí esta zona, ¿vale? pues, oye, lo mismo, incluso un poquito más, un poquito más larga. ¿Vale? Eso es lo que yo creo, pienso que eso sería lo bueno, además. Y, oye, pues a ver si sale. Sobre todo porque, a ver, las mechas, estas velas, hay más bien, más bien, ¿vale? Que alguna salga aquí, ¿vale? Inclusive al final, pero sin romper lo que es esto y manteniendo más o menos el soporte del canal. ¿Vale? Más o menos, no tiene por qué ser un punto exacto ni el canal, tiene que ser exactamente paralelo, tal y como los dibujamos, es decir, puede haber una salida y una entrada y con eso no hay ningún problema. ¿Vale? Pero vamos, yo creo que es algo así lo que debería de hacer. Ya sé que soy un poco pesado con estas cosas y, bueno, pues, yo qué sé, cada uno luego ya que tome las decisiones que quiera tomar en base a lo que ve. Vamos a quitar esto y, siendo realistas, de momento, ¿vale? De momento estamos aquí. ¿Vale? Esto sí es una realidad. ¿Vale? Lo que pueda pasar después no lo sabemos, pero esto sí que es una realidad. Estamos en un canal paralelo, ascendente. ¿Por qué digo ascendente? Porque esta línea de tendencia ya la hemos roto. Es decir, por mucho que yo diga, sí, sí, es que tengo que seguir rompiendo. Ya he roto una, ¿vale? Que hizo su pullback y todo. Ya he roto otra. ¿Vale? Aquí. Y ahora ha sido fallida. Es decir, he hecho, en este caso, he hecho una ruptura, no solamente he hecho una ruptura fallida, sino que además no he llegado a la parte superior del canal. Con lo cual, al menos, al menos, debería, ¿vale? Si no puedo recuperar el 50% para volver a subir, debería de ir a la parte inferior. ¿Vale? Evidentemente, a lo mejor no llego a la parte de las mechas. No lo sé. Pero este tercer punto ya nos iba a decir algo súper importante. Súper importante. Vamos a ver. Y la cuestión es que no sea un fallido, chungo, o si es un fallido y perdemos el canal, pues por lo menos nos vendríamos a esta zona. ¿Vale? Por lo menos. Entonces, si tenemos en cuenta los cuerpos, ¿vale? Porque, ¿cómo mido yo lo que podemos caer? Pues si yo tengo en cuenta los cierres, ¿vale? No voy a tener en cuenta las dos mechas porque son mechas muy grandes. Pero si yo tengo en cuenta este cierre a su ancho del canal, a ver, que lo he puesto mal aquí. Este cierre a su ancho del canal que le corresponde y rompo el canal, pues fijaros donde nos venimos, a la parte inferior, a los 28. ¡A mi rose line! Bueno, en fin, para esto sirve la liquidez, básicamente. Bien, he dicho esto. Está la cosa rara. Esto, esto, esto que os estoy contando quiere decir que no se puede recuperar. No, 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 no. Solamente he dicho, nos tenemos que poner en la, en una consecuencia negativa, ¿vale? En la parte negativa. Ahora, la parte positiva es que a lo largo de llegue el lunes empecemos a recuperar, resulta que hay buena noticia de Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a quitar aquí el, ¿vale? Y empezamos a subir y rompamos la línea de tendencia y bueno, pero de momento veis que aquí tenemos un cruce malo, otro cruce malo, que bueno, de momento ya están, ya están descontados. La cuestión es cómo lo tomen los bots, ¿vale? Bueno, y a partir de ahí, pues, a trabajar. Le toca un poquito de pico y para. ¿Qué pasa con la dominancia? Bueno, Ethereum, Ethereum está exactamente igual que Bitcoin. De hecho, es que tienes el dibujo igual, ¿vale? Está en zonas diferentes. Entonces, ¿dónde puede caer Ethereum? Pues, lo vemos, ¿vale? Lo vemos, ¿vale? Aquí está. A partir de ahí, ¿veis el triángulo? ¿Cómo va? Eso es, eso es lo que, lo que yo digo en Bitcoin. La paja en Bitcoin está un poquito más oculto que aquí, ¿vale? Aquí está bastante más claro. Y muchas veces, ya sabemos que Ethereum es nuestro mejor indicador, es una, es un, es nuestra mejor forma de evaluar la situación. Entonces, vemos que no ha llegado a tocar la parte superior, ¿vale? En el caso, está en la parte inferior, vamos a ver qué pasa con la mecha, que será la que mande, y si vuelve a llegar a una parte superior, no sé lo que vais a hacer vosotros, ¿vale? No sé lo que vais a hacer vosotros, yo sí sé lo que yo voy a hacer, ¿vale? Porque vuelvo a insistir, si caemos así, entramos en un triángulo, ¡pam! Volvemos a caer. Y hay veces que, Bitcoin, Bitcoin y Ethereum por descontado, agotan, agotan las figuras, agotan a las figuras y al personal, ¿vale? O sea, pero no es que yo lo diga, es que, para, 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 aquí no se ve tan claramente, pero bueno, podemos ver este triángulo que se hizo aquí, ¿vale? Que duró, desde su entrada, 16 de enero del 18, hasta, lo que fue, septiembre, noviembre del 18, ese hundió, ¿vale? Se hundió aquí, la gran caída de diciembre, noviembre, diciembre del 18, y luego ya empezó a subir, y ya poco a poco, fue comiendo terreno, pero, donde lo vemos, muy bien, es en Bitcoin, a ver si aquí lo vemos, wow, espérate, vamos a apagar el Oling One, que no tenemos ni líneas, ni soportes, ni resistencias, ni nada, a ver, me estoy llevando aquí lo que no es, para, 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 aquí, vamos a ponerlo en semanal, semanal, ¿vale? Y vemos, este, esto es un super mega triángulo, ¿vale? que duró un año, entonces, te puede aburrir, te puede agotar, ¿vale? Aquí, ¿vale? hay una cuña, que duró, eh, de junio del 19, a diciembre del 19, seis meses de cuña, ¿vale? Entonces, te puede desalentar, la figura que hago, ahora, si esto es una pauta plana realmente, ¿vale? te puede desalentar un montón, el tiempo que dure, ¿vale? También tiene la opción, de que llegue aquí arriba, haga un hombro, y luego caiga, y ya sea, la hecatombe, que hace falta, o que creen que hace falta, para que entren más dinerito, el nuevo en el mercado, pero, desde luego, no está entrando dinero nuevo, quitando el que entró de Rusia, Ucrania, el dinero viejo, lo único que hace es desgastar los precios, y eso es lo que va a hacer que sigamos cayendo, si llega a un punto, y la zona mejor, por ejemplo, de 30.000, es una zona considerada buena, para entrar, que de momento, el histórico nos dice, que aquí, ¿veis? 29.000, plus, para arriba, 29.000, plus, para arriba, ¿vale? Pues a lo mejor necesitamos llegar a 29.000, o 28.000, o 27.000, o 24.000, me da igual lo que sea, ¿vale? y, plas, para arriba, y ese es el punto que hay que esperar, con paciencia, que por el camino vamos a hacer trades, por supuesto, podemos hacer corto, podemos hacer largo, podemos hacer, porque hay soportes, hay resistencias, hay impulsos, hay retrocesos, hay de todo, en un foco, en una temporalidad, mucho más pequeña, evidentemente, no es lo mismo verlo en semanal, que verlo en 15 minutos, ¿sabes? En 15 minutos dice, joder, vaya mierda, ya, ya, vaya mierda, pero es que, aquí tenemos una pasta, aquí tenemos una pasta, aquí tenemos una pasta, en esta caída tenemos una pasta, o sea, depende en la temporalidad, en la que cada uno se enfoque, y ahí tiene que ser la temporalidad, en la que cada uno esté, cómodo, punto pelota, bien, la dominancia de Bitcoin sigue cayendo, esto hace que las altcoins, pues bueno, sigan comportándose bastante bien, digo las altcoins, cuando digo las altcoins, digo las altcoins, contra Bitcoin, ¿vale? y muchas de ellas, trabajando muy muy bien, ha sido una falsa salida, eso está bien, se viene a la parte inferior del canal, pero cuidado, porque cuando llegue a la parte inferior del canal, a la línea de tendencia, en el punto que llegue, y ya podamos tener, esto un poquito mejor, yo creo que, o sea, hay que toque las velas, ¿vale? y cuando llegue y toque, pues posiblemente empiece a rebotar, a ver, y cuando empiece a rebotar, ya sabéis lo que hay, hay madres mías, hay que estar fuera de las altcoins, entonces, hay que marcar muy bien los tempos, y el total market, pues bueno, hoy intentando recuperarse un poco, pero ya vimos que hizo una salida fallida, totalmente fallida, por encima de la media de 50, y la línea de tendencia, y otra vez para abajo, ¿se quedará aquí? ¿hará este mínimo para volver a intentar atacar la zona de resistencia, con la línea de tendencia y la media de 50? ¿o necesitará ir más abajo? Esto hasta el lunes no lo vamos a ver, ya tenemos un mínimo, un mínimo superior, aunque la mecha fue más abajo, pero bueno, para mí, lo importante son los cierres, bueno, y la mecha no fue más abajo, ahora en realidad, está un poco más arriba, porque está acá aquí, con la mierda del volumen no se ve, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿qué tal va? En cuanto a nuestras queridas acciones, y nuestro valor otorizado, yendo al camino de los 2.000 dólares, en 1977, entonces, yo os pregunto, os pregunto hijos míos, desde diciembre, ¿qué ha pasado? La realidad, vamos a cifras, desde diciembre, ¿dónde estamos? Estamos aquí en una hora, joder, diario, ¿vale? Diciembre está aquí abajo, ¿vale? En esta caída, ya empezó diciembre, vamos a tomarla, vamos a tomarlo desde aquí, para que tampoco me digáis que soy muy ventajista, ¿vale? A este momento, no vamos a ir ni siquiera al mínimo, a este momento, que es lo que importa, 24% hemos perdido, en Bitcoin, ¿sí? Esa es la realidad, 24%. ¿Qué pasa con el oro tokenizado? Desde diciembre, pues más o menos creo que lo hemos mirado desde aquí, 11% hemos ganado, con lo cual, el diferencial entre el 24% que hemos perdido, y el 11% que hemos ganado, es un 35% en nuestro dinero, en nuestros saldos, ¿vale? Porque, por un lado tengo menos 24%, pero por el otro lado tengo más 11%, con lo cual, tengo un diferencial de 35%, es lo que no he perdido, más lo que he ganado, ¿bien? Entonces, por eso, os lo avisé, el que avisa no es traidor, es avisador. Entonces, vamos a ver ahora en el siguiente vídeo, el tema de cómo funciona FTX, por lo menos, vamos a pegarle un toque, un barrido por encima, para sabéis cómo va, yo mi zona de compra, por cierto, de oro, ya está aquí, ¿por qué? Porque tenemos una resistencia, tenemos un soporte, y a lo mejor vuelvo otra vez a probarlo, pues de momento, más abajo, ya no tengo, no tengo esperanza de comprarlo, si puede ser, porque a lo mejor, de repente, se acabe la guerra contra Ucrania, y ya se recupere la economía mundial, a lo mejor, pero si no, lo dudo mucho, por lo menos, ese punto de fin de la guerra, se acaban las hostilidades, pues sí, puede haber un rebote importante, y poder hacer una buena compra, pero bueno, hace tiempo ya que no compro, y bueno, pues hay que ir acumulando, Titer Gold, y si tienes un Titer Gold, luego dos Titer Gold, tres Titer Gold, pues es como si tuvieras, una, digamos, una once completa, de oro, 1976, pues empiezas a multiplicar, y poco a poco, si sigue subiendo, pues fantástico. Dicho esto, el resto de acciones tokenizadas, las que tengo aquí, porque las que tengo aquí, son solamente una pequeña muestra, yo sé, como podéis ver, pues entre las farmacéuticas, y las tecnológicas, pues es un poco lo que, lo que a mí me interesa más, pero es que hay un poco de todo, ¿vale? Me interesan las Google, ya sabéis la, esa, la estrategia que tengo abierta con Google, para el split de verano, ese split que hay un 20 a 1, y creo que es bastante interesante, y lo que produce ese split, ya iremos viendo con el tiempo los valores, y cómo, y cómo lo enfocamos, voy a dejar una marca aquí, donde tengo aquí la vertical, línea vertical, ¿vale? El 20, 23, 22, 23, 22, 23F, una vez que fue, cuando compré la primera, los primeros trozos de acciones de, de Google, ¿vale? Para tenerlo marcado, vamos a guardarlo, en Keno, y vamos a ir, Waves, ¡ala! ¿Qué ha pasado con Waves? Dios mío, se ha desinflado, se ha hundido, se ha hundido, bueno, de momento está haciendo el retroceso, he vendido, no, yo sigo sin vender, ¿por qué? Porque no pasó la media de 200, entonces, bueno, pues ahí lo tengo, ¿vale? Y aparte, yo no lo tengo contra el dólar, lo tengo contra, contra el Bitcoin, que ahora lo veremos, bueno, este canal vamos a quitar, vamos a quitar líneas, que tenemos por aquí, que ahora mismo ya no valen, no son válidas, ¿vale? Llega a la línea de 200, esta zona que era de resistencia, ¿vale? Ahora va a hacer, veis que aquí hizo resistencia, resistencia, entonces, es una línea bastante importante, de momento le está haciendo el soporte, ¿vale? Si la pierde, pues evidentemente se vendrá a buscar la media de 100, la de 20, depende de la que esté en cada momento, sí que es cierto, que veis donde tenemos este pico, como aquí fue soporte, 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 pero bueno, ahí tenemos esa zona de picos, esta es la zona de cierres, de esa zona, vamos a extenderla, en un momento dado, pues bueno, coincide bastante bien, a ver, ¿dónde puedo ponerlo yo mejor? Así, ahí, así me gusta más, ¿por qué? Porque viene a los picos, y aquí justo llega a tocar, entonces, esa por un lado, ¿vale? Por otro lado tenemos la que estamos ahora mismo, y luego tenemos aquí, estos escaloncitos de esta zona, que bueno, habría que ver si más atrás tenemos una zona en la que nos soportase, si no, bueno, este máximo que tenemos aquí, este máximo que tenemos aquí, con el principio, más o menos con este escalón, pues podría ser una zona de parada, y además coincide bastante bien con la media de 100, ya dándose la vuelta, entonces, estos puntos de pivote, ¿vale? Son posibles zonas donde llegue a reposar, en confluencia con alguna de las medias, pero bueno, eso ya lo veremos, porque ahora mismo, lo que le hace falta es reposar un poquito, y si reposa en fin de semana, mejor que mejor, el resto de, bueno, pues las altcoins en general, pues bueno, yo y todas estas mierdas, ya sabemos lo que está, el Bitcoin, pues ya sabemos lo que hay, una de las primeras monedas, y una pena, porque una gran estafa, y sigue viva, o sea, sigue viva, pero los gestores lo hicieron muy mal, no es que fuese una estafa, bueno, hay gente que sí lo considera como tal, pero los gestores no lo hicieron bien, pues bueno, pues cosas que tienen la vida, RUNE bajando, WinPDX, Crypto.com, interesante, los pre-sets, dinero barato bajando un poquito, no hay, no se ve, veis, grandes porcentajes, pero, en el lado positivo que tenemos, MIR, 17%, los SLPs, 18%, muy bien, abrazando la vela del día anterior, o sea, que muy bien, esa bajada, de la dominancia del Bitcoin, está haciendo que haya dinerito, que se vaya a las altcoins, fijaros el proceso, ¿vale? fijaros el proceso, y es curioso, o sea, vosotros realmente pensáis que el mercado se iría a la mierda, o se estaría yendo a la mierda, si realmente las altcoins empiezan a subir de esta manera, tampoco es que estén subiendo mucho, pero hay mucho dinero que está pasando a las altcoins, hay dinero pasando a las altcoins, entonces, ostras, es sábado, normalmente día de altcoins, suele ser día de altcoins, porque al dejar el mercado libre, pues de alguna forma, se libera la presión, que haya en un sentido o en el otro, y suele ser día de altcoins, pero, si el mercado se estuviese yendo a la mierda, aunque estemos en, digamos, en el recreo, por así decirlo, nos han dejado, estos dos días, nos lo siguen dejando, para que, bueno, pues juguemos un poquito a ser inversores, con las altcoins, pero aún así, si el mercado se estuviera yendo a la mierda, ya os digo yo, que aquí no habría nada verde, si el mercado se estuviera hundiendo, aquí no habría nada verde, lo digo, igual que digo, que tenemos que ver la posibilidad de ponernos en el peor de los casos, también os digo, la realidad de lo que estamos viendo en el mercado, es decir, SLP iba a subir, los library gates, y bueno, estos están perdiendo, no sé por qué están aquí, tengo mal puesto, a ver, copón, venga, ahí, Mir iba a estar subiendo esto, bueno, Bit2Me iba a estar subiendo esto, Naka, Chili, recuperando, sigue, sigue, sigue haciendo la figura, vale, él sigue a buscar su W, es de las retrasadas, de las que vienen por detrás, y todavía no lo han conseguido, bueno, es mucha de ellas, Alpaca, hizo un suelo aquí, otro suelo aquí, debería de irse, por encima, o como poco, a la media de 100, como poco, Voxel, 3-4, lo mismo, hizo su doble suelo, está buscando hacer su punto, o, que si no puede, y se viene abajo, como está haciendo ahora, vale, hacer un hombro, cabeza a hombro invertido, para luego salir disparado, normalmente, muchas veces, tanto en invertido, como en el no invertido, en el hombro, cabeza a hombro, el brazo derecho, suele ser, un apoyo a una línea, de tendencia perdida, es decir, suele ser un pullback, y esto es así, es una realidad, Firo, también, venga, por aquí, un suelo, dos suelos, a ver si lo logra, sería muy bueno, me alegraría, porque hay gente, que está ahí metida también, Coti, intentando salir ahí, del día en el que se ha metido, porque el ir perdiendo, puntos de bíbote, no es bueno, no es bueno, este último, no le ha favorecido, sí que es cierto, que ha llegado a un punto, en el cual, ya fue unos apoyos en su día, y aquí puede rebotar, además, Coti se opende muchas veces, pero, de momento, está ahí cadena, 5%, cadena está bien, está en esa zona de compra, que teníamos marcada, la perdió momentáneamente, la ha recuperado, ahora ha vuelto a ella, y está intentando salir de ella, es decir, es una zona bastante buena, de momento, se está comportando como una zona de soporte, y ya vemos que tenemos mínimos ascendentes, tenemos un máximo, lo que hay que hacer, romper las medias, y hacer otro máximo, en el momento que confirme eso, yo, ¿qué haría? Pues muy sencillo, esperarle en la línea de tendencia, en la parte inferior, para meterle un largo, ahora bien, si llega a la parte superior, pues, oye, fantástico, desde aquí hasta aquí, en lo que sería esta zona de canal, en el momento que toque esta zona, puedes hacer un corto también, es que eso ya depende, de cómo cada uno esté en el mercado, en jean, pues igual, uno o dos sueldos, venga, ahora se nos viene abajo, pues ahora intentará subir, ya veremos a ver, sis, sí, después de la caída, y ha resucitado, pues bueno, este retroceso, que tenía que hacer, y posiblemente, pueda hacer incluso algo más, pero tampoco ha sido, un gran retroceso, es decir, se ha venido al 0.50, al 0.50, y yo voy, ay, que me voy para arriba, plaf, es decir, a la parte superior, de lo que sería su golden pocket, de este movimiento, ¿vale? Así que bueno, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, yo no la tengo contra el dólar, la tengo contra el bitcoin, pero bueno, no deja de ser, al final, no deja de ser algo muy superior, muy, muy similar, perdón, ¿cómo tenemos las altcoins contra el bitcoin? Pues bueno, aquí está, FTT, yo sigo acumulando FTTs, por cierto, ¿vale? Me parece que es una inversión bastante decente, y bueno, pues ahí lo vamos a ver, ¿qué tenemos en el lado positivo? Nada negativo, no lo quiero ni ver, ya está visto, pues tenemos a Wabi, tenemos a Mir, que igual que contra el dólar, QLC, NAP, GO, Chile, Chile, ¿vale? Intentando salir de aquí, contra el dólar, mucho mejor comportamiento, ¿vale? Perdón, contra el bitcoin, Coti, tres cuartas de lo mismo, intentando hacer aquí una cucharita, a ver si es capaz de, capaz de subir, está en una zona un poco tierra de nadie, pero bueno, que no tenga que venir a la zona de soporte, pero bueno, si cualquier caída que haya en el mercado va a venir aquí, y para mí, si sería la compra más adecuada. NAS, buena cosa, pero la buena cosa, no solamente vale con ser buena cosa, a mí me parece que es buena cosa, creo que va a ser buena cosa, turu, 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 ¿veis? precios desde 2017, precios del 2018, precios del 2019, precios del 2020, precios del 2021 no se han vuelto a recuperar. Y esta es la realidad de las altcoins. De la gran mayoría de las altcoins. Por eso, bueno, pues hay que tener bastante cuidado por donde se meten las cosas. SIS. ¿Qué no? ¿Por qué no vendiste aquí? Pues porque pensaba que iba a hacer esto pim pam y de momento, pues oye, si lo sigue haciendo para mí, mientras no pierda esta media de 200, que yo tengo compras puestas. Tenía puestas dos compras, una en 900, ¿vale? Y otra en la zona de 750 pero a medida que esto va evolucionando, pues también mi posibilidad, mis zonas de compra tienen que ser dinámicas. Evidentemente, no hemos roto la tendencia. La tendencia de este movimiento sigue siendo bajista. ¿Por qué? Porque al ir hacia arriba no hemos roto esta zona. Mientras yo no rompa esta zona, ¿vale? de máximos anteriores, relativos, yo no vuelvo a romper la tendencia. ¿Vale? No, no, ni siquiera vamos. O sea, es que fijaros que si yo tiro una línea de tendencia aquí ni siquiera derroto. ¿Vale? Entonces, no hay que lanzar las campanas al vuelo. Es un movimiento muy bueno. ¿Vale? Pero estoy haciendo una banderita. ¿Qué significa una banderita a esta altura? Es una banderita de osos para seguir bajando. Ya está. Pero yo tengo mi plan de una compra, otra compra. En realidad, voy a hacer aquí una y dos. ¿Vale? Y luego, si ya llega a la línea de tendencia, justo en la zona donde vaya a apoyarse. Eso la pondré en manual. Para mejorar la posición, le voy a meter un gol. Le quiero meter un gol ahí. A ver si es posible. Ya veremos. ¿Qué más tenemos por aquí? Gene, Hart, también hay. Fed, QSP, esto... Bueno, hay cosas que... Igual. Esto tampoco. Luna sigue contra el Bitcoin. Pam. ¿Veis qué? Y creo que hay bastante gente que estaba un poquito... Vamos a verlo aquí. Luna contra el dólar. Para que veáis. ¿Vale? La caída que ha tenido aquí. Es una caída aproximadamente hasta un 16%. Ha abierto hoy que estaba con una pérdida del 13%. Y, bueno, pues tiene ahí una recuperación del 3%. ¿Vale? Pero, sin embargo, si la ves contra el Bitcoin, como Bitcoin está cayendo, por eso está... Contra el dólar se comporta peor. Sin embargo, aquí sigue batiendo récords. Sigue rompiendo los máximos al cierre. Yo creo que va a seguir. Muchas veces, si yo tengo un trade contra un valor, tengo suficiente recorrido y he ganado algo, si yo me salgo en Bitcoin, ¡Ostras! Tengo liquidez en Bitcoin y este Bitcoin, que ha bajado, puede revalorizarse y hago un doble trade en uno. Ahora bien, si me salgo en dólares, ¡Ostras! El dólar, ya sabemos, es una moneda que cada día pierde más. Que sí, que gano liquidez para intentar a lo mejor comprar otra contra el dólar. Que esté abajo. Pero bueno, ya depende de cada uno. O a lo mejor es bueno coger y vender la entrada en dólares y el beneficio en Bitcoin. ¿Sabéis? Es decir, podéis sacar una parte de las lunas que tengáis, las sacáis, lo que habéis metido en dólares. ¿Vale? Lo sacáis para hacer otro trade, pero el beneficio lo sacas en Bitcoin de tal forma que cumples con tu objetivo. Cumples con eso de yo lo que quiero son más trocitos de Bitcoin. Y lo vas ahorrando. Y no vas con la ansiedad de ¡Ay! No, no. No estamos aquí, estamos para ganar, no estamos para perder más. ¿Vale? Dejarnos de ansiedad. Bien. En definitiva, está bastante bien el mercado de las altcoins contra el Bitcoin. Vemos que tenemos un montón de verde. ¿Vale? Y bueno, pues en rojo la verdad es que tenemos más bien poquito. Bueno, esto que no hay ni cuenta porque ya está deslistado. Esto no vale nada. Moneta no vale nada. Yo-yo no vale nada. O sea, bueno, esto es basurilla. A partir de Waves que está... ¡Ay! ¡Ay! Perdiendo un poquito, pero claro, llegó, tocó objetivo, ¿vale? Y ahora tiene que recomponerse en esta zona. Vamos a ver si lo pego un pepinazo para arriba otro más. Ahí estamos. Ahí estamos. La parte, ya sabéis, que la parte de trading eliminada, eliminado el 75%, solamente queda el 25%. Y en la parte de hold, eso no, eso se queda ahí. ¿Y todavía? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo llego, lo que tengo en hold, pues estoy esperando que nos venga aquí arriba. ¿Vale? Si viene ahí arriba, entonces sí lo quitaré. Si no, cuando vuelva a bajar, volveré a acumular y así. Y ya está. ¿Por qué? Porque voy acumulando en mínimos que van ascendiendo. ¿Vale? Si ahora cae, pam, pam, hasta que vaya a romper los máximos. Entonces ya diré, adiós, no quiero saber nada más de ti hasta que vuelva a sacar a la línea de tendencia. Eso es planificar un trade. ¿Vale? Bien, vamos a terminar con Bitcoin porque ahora tengo que grabar el vídeo de FTX para el que les interese. Pero bueno, por lo menos que tengáis el análisis para el que no le interese FTX. Y si ya lo conozcad bien, pues oye, no tiene que tagarse las dos cosas. Además, normalmente hago el primero una cosa y luego el análisis. bueno, pues listo. Tenemos, bueno, esto es bastante feo. La semana es un martillo invertido. ¿Es malo? No, porque a lo mejor, a lo mejor resulta que tenemos un mínimo, otro mínimo superior. Tenemos un máximo y a lo mejor resulta que la semana que viene lo que va a hacer es ir a cerrar la mecha, va por ella y se nos va para arriba. Podría ser, perfectamente, pero el mercado no está para eso. Tenemos que ser realistas. Y ya vimos que desde que perdimos la media de 50 en semanal y lo que pasa cada vez que la perdemos, lo que viene ahora es a tocar otra vez la media de 100 que no la hemos tocado aún y hay que hacer ese toque a la media de 100. Alguna vez que se haga ese toque a la media de 100 y su resultado, ya veremos a ver qué narices pasa. Pero de momento lo importante es que la media de 200 siga subiendo y cuanto más arriba, porque normalmente el objetivo de eso suele ser venir a la media de 200. Entonces, de momento está en 20.242. Entonces, no digo nada, no digo nada y yo creo que deberíais de saber ya dónde tienen que estar protegidas todas vuestras operaciones por debajo de esta zona. Si no es así, yo me lo haría mirar, yo me lo haría mirar porque hay una posibilidad de subir, sí, pero tú tienes que protegerte hasta un punto. Y tienes que tener, yo tengo compras aquí, dinámicas que voy subiendo a medida que van pasando los días. ¿Por qué? Porque como creo que es una posibilidad, pues yo las tengo. Luego el día que caiga, joder, qué suerte has tenido. No, 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 no. Perdona, yo he aguantado ahí, aunque sean 100 pavos, da igual, 50 euros, aquí, porque 50 euros aquí. Cuando vuelva a retomar el precio en el que estamos, pues es un 80%. Entonces ya no son 50 pavos, ya serán 90 o algo así. ¿No? Así que eso es lo que hay que pensar también. En fin, paciencia, no queramos hacer pegar el pelotazo, no tengamos esa cultura del pelotazo porque, bueno, pues no, no suele salir bien. De momento la vela de 4 horas está bastante bien, va a cerrar, parece que cerrará porque, claro, quedan 37 minutos y en un minuto puede pasar cualquier cosa, pero bueno, parece que quiere esta zona inferior del golden pocket, a lo mejor, pues vamos a la parte superior o el tepedoso, ya veremos. De momento yo creo que iremos a la parte superior porque tenemos aquí la media de 100 y de ahí ya veremos a ver qué es lo que pasa. En fin, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!